Trabajo en la artesanía, trabajo de diferentes manualidades de arte, entallado, pintura, bueno en fin, diferentes clases de animales. Bueno, ahorita mismo yo vengo de la raíz de mi papá, que es el que me está enseñando a los trabajos que aprendí. Bueno, le doy gracias a él que me está enseñando toda clase de artesanía que él de experiencia tiene y me las transmite a mí para yo aprender, para seguir adelante. Me siento bien por el Ministerio de Comercio porque nos está apoyando, nos está dando lo que necesitamos. Primero el carnet que es el más importante que yo ahorita mismo estamos necesitando, que es el que nos da el valor para tener nuestra artesanía. Apoya al artesano panameño.